¿Cómo es que esta inseguridad termina afectando la economía? Es de lo que hoy vamos a hablar con Paola del Carpio, que está ya con nosotros. Así que nos vas a dar, por favor, Paola, las cifras de este impacto que a todos nos deben interesar. ¿Cómo estás, Paola? Hola, Fátima. Así es. Este es un tema que nos preocupa siempre, ¿no? Nunca sale de nuestra cabeza porque todos los días salimos de la casa un poco sin saber qué va a pasar. Y de hecho, el tema del crimen es algo que ha venido creciendo año a año. Y en este momento, a abril de este año, tenemos que el 27 o casi 28% de los peruanos mayores de 15 años han sido víctimas de algún delito, cualquiera, algún delito en los últimos 12 meses. O sea, somos treinta y tantos millones de peruanos. Esta es una cifra bien fuerte. Sí, así es. ¿No? Y algo que preocupa también es que, claro, vemos casi el 30% ha sido víctima, pero de ese porcentaje, solo el 16% elige hacer una denuncia, ¿no? ¿Y por qué? Porque en gran parte, como dice ahí, no creen que vaya a pasar algo con la denuncia. Se siente que es una pérdida de tiempo, no se confía en la autoridad, muchas veces se cree que va a haber una revictimización, ¿no? Entonces, las personas eligen dejarlo ahí nomás. Y por eso es importante, cuando hablamos de inseguridad, hablar de la fragilidad del sistema, porque como no se aborda adecuadamente una denuncia, no hay una sentencia, la mitad casi de los presos son con prisión preventiva, es que luego ellos siguen delinquiendo. Es un círculo vicioso, porque además, cuando no denunciamos, la policía, digamos, con la mejor de las intenciones, no tiene la información para actuar de la manera más efectiva, entonces siguen pasando más delitos, seguimos no denunciando, sigue no habiendo información, es un problema bien grande. Y hay que decir, esto es crimen en general, ¿no? Cuando vemos el crimen en general, que incluye los robos, las extorsiones, pero todo, los más afectados están en el sur del país. Las regiones con mayor porcentaje de victimización están Arequipa, Puno y Cusco. Son las tres regiones donde más, esto supera el 33%, incluso en Arequipa hablamos casi del 40% de la población. Sí, hay regiones con mayor índice de delitos. Así es. Entonces, ahora vamos a ver por tipos de delitos, ¿no? Un poco estaba contándoles del crimen en general. Pero ahora, cuando vemos el más común de todos, el robo, celular, dinero, cartera, ahí sí vemos una victimización más alta, porque eso es lo más usual, lo más común, donde, sobre todo en el sur del país, vemos fuerte incidencia. 2.5 millones de peruanos fueron afectados por este tipo de crímenes el año pasado. Pero algo que nos preocupa mucho y que estamos viendo mucho ahora en las noticias y que además tiene una fuerte incidencia sobre la economía, porque genera cierres de negocios, que la gente no quiera salir tanto como antes, es el tema de la extorsión y las amenazas e intimidación. No quiere invertir, Paola, también. Es que es muy difícil, porque uno invierte y con mucha facilidad se pierde todo. Y no solo es cuestión de perder dinero, ya es un tema de integridad física, de la vida de tu familia. Entonces, vemos que esto ha crecido mucho en los últimos años y que 44 mil personas fueron víctimas de extorsión en el Perú en el año 2023, del registro que tenemos. Aquí los que tienen una mayor victimización en términos porcentuales son Madre de Dios, La Libertad y Ucayali. En número de personas, porque es donde hay más población, Lima, con casi 20 mil casos de extorsión el año pasado, La Libertad con 8 mil, son dos regiones que preocupan mucho, porque hay muchísimas personas afectadas por el delito. Y coincide con regiones donde se también ha acaparado un grueso de las economías ilegales, derivadas de diversos delitos, narcotráfico. Y donde hay mucho movimiento económico, ¿no? Donde hay más mercados, también el crimen está ahí presente para ver qué puede sacar de esos mercados, ¿no? Y bueno, el tema de amenazas e intimidación también es un tema que aumenta mucho. Hemos visto todo este tema de los préstamos gota a gota, por ejemplo, que preocupa mucho a las personas. En el caso de La Libertad particular, digamos, alerta, habemos como más de casi 30 mil personas afectadas por este crimen el año pasado, ¿no? Entonces, esto sí es algo que preocupa, que aumenta. Estos crímenes en particular están en aumento y se necesita mucha información, mucha inteligencia para combatirlos. Y pasamos a lo que decías, la economía, al final, que es una consecuencia, ¿no? Claro. Que es una consecuencia. El 2% de los ingresos que generan las empresas en nuestro país, de acuerdo con un estudio del Banco Mundial, se va o en costos por lo que se pierde dado el delito o en costos que tienen que ver con cómo me protejo del delito. Hay muchas, tanto empresas como familias también, buscando alarmas, seguridad privada, buscando suplir lo que el Estado no está sabiendo darles, ¿no? Entonces, ahí hay una llamada de atención porque, como tú decías, además de que hay poca inversión, hay mucha pérdida asociada solamente al crimen, ¿no? Y esto nos termina costando más o menos 3% del PBI por costos directos e indirectos, ¿no? Lo que cuesta que te roben, el hecho de que te roben la victimización, la atención del Estado, eso es un montón de dinero, es casi seis veces, seis veces todo el presupuesto del programa Jalí Warma que alimenta a los niños, ¿no? Claro. Es muchísimo dinero. Y un dato que sacó con FIEP hace poco, que es un poco fuerte, 12 mil soles más o menos cuesta procesar a un solo delincuente, ¿no? Y puede tomar, incluso en flagrancia, es decir, que te agarren con las manos en la masa. Mira. Puede tomar hasta 21 meses todo el proceso de detención de este delincuente y en más de la mitad de los casos la policía los agarra y termina sueltos. Más de año y medio, es decir, más de lo que tomaría normalmente un caso, como han contado en el primer periodo de prisión preventiva de nueve meses, casos complejos y más, y hablamos de criminalidad finalmente, del delito común, también tú nos decías. Así es. Entonces necesitamos buscar cuáles son las soluciones desde la economía, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer con la información, con la inteligencia, con todos los avances que ya existen para hacer esto más eficiente, ¿no? Totalmente. Claramente hay temas de corrupción, sí, pero también hay temas de queda mucha ineficiencia dentro del Estado, mucho que se sigue haciendo en papel, mucho que se puede mejorar dentro de los procesos y de las condiciones en las que se encuentran las comisarías, también hay que decirlo. No es que los policías trabajen en las mejores condiciones tampoco. Ni las comisarías, ni las sedes fiscales, ni el Poder Judicial, donde uno se choca con los expedientes en el suelo, es decir, hablar de abordar la inseguridad y todo el aparato de justicia también habla de mejorar el desarrollo del país, de hablar de oportunidades a futuro. Así que es importante, por supuesto, siempre ver esos temas y te agradecemos, Paola, que lo hagas de una forma tan, pero tan comestible, digerible para todos los que estamos en el matinal.